Resuelve la cuestión de cuál sea pesar más molesto en encontradas correspondencias, amar o aborrecer. Sor Juana Inés de la Cruz Que no me quiera Fabio, al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Mas, que me quiera Silvio aborrecido, es menor mal, mas no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado, si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado? Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de éste busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida.